¡Aplausos! Estamos dando a todos ustedes aquel anhelo con el cual estuvimos nosotros trabajando, abrimos en compañía, estuvimos buscando que ustedes confiaran en su servidor, que confiaran también en Roberto Sandoval para servir precisamente al pueblo, para hacer justicia. Este es precisamente el motivo, uno de los motivos muy fuertes por los cuales nosotros estuvimos fuertemente dedicados a una campaña, precisamente para abrir al gobierno y hacer un buen gobierno, hacer un gobierno que lleve justicia a la gente más necesitada, a la gente que lo requiere, a la gente que menos tiene. Para eso es... Gracias. 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 Gracias.